Vamos a escuchar entonces a la legisladora Pierina Correa. Gracias a todos los compañeros asambleístas. Quería presentar una moción. De acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación al único punto pendiente de la continuación de la sesión 974 del Pleno de la Asamblea Nacional que ha sido convocada para hoy domingo 27 de octubre 2024 a las 12 y media, pero que se ha instalado recién, presento la siguiente moción. Designar como postulantes por parte de la Función Legislativa para la renovación de un tercio de los miembros de la Corte Constitucional constante en la solicitud remitida mediante oficio número CCRPCC-PRES-2024-006 a las siguientes personas. Primero, Angélica Jimena Porras Velasco. Segundo, Román José Luis Terán Suárez. Tercero, Gladys Margot Proaño Reyes. Que pongo a consideración de todo el Pleno de la Asamblea, la moción en respeto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa ha sido debidamente remitida a Secretaría para su conocimiento y consideración. Gracias, señora Presidente, por la oportunidad de presentar esta moción. Se cierra el debate, por favor, señor secretario.